Música Usted puede ayudar a evitar que sus pequeños se lastimen o sufran accidentes graves, supervisándolos cuidadosamente y haciendo que su casa sea segura para que jueguen y exploren. Se pasan de un mundo en que solamente eran supeditados a su cama, a su cuna, y ya se les abre todo el mundo el poder de poder explorarlos mediante el gateo. Los niños van a todas partes de la casa, entonces hay que tener mucho cuidado con los elementos que ellos tengan a su alcance. Elementos pequeños que se puedan meter a la boca, entonces hay que dejarlos fuera del alcance. Obviamente los medicamentos, los elementos de aseo también hay que dejarlos fuera del alcance de ellos y los enchufes de electricidad porque pueden haber riesgo de electropulsión con eso. Los niños son curiosos y les gusta explorar. Los bebés también con frecuencia se llevan todo a la boca. Las medidas básicas de seguridad en el hogar sirven para prevenir lesiones a medida que su niño explora el entorno. En el momento del gateo también es muy importante que los muebles grandes que estén encima de otro mueble grande, me explico, un televisor por ejemplo que se pueda caer encima de los niños puede generar riesgo de accidentes. Como caso les cuento, en Estados Unidos todos los años mueren casi 2.000 niños porque les caen televisores encima. Eso es increíble, o sea, hay muchos niños que mueren en Estados Unidos por eso. Un buen ejercicio es bajar la mirada a la altura de los pequeños para identificar cuáles pueden ser algunos de esos peligros a los que se pueden enfrentar. Algunos de ellos son las tomas eléctricas, objetos puntiagudos y elementos en el piso. Al reconocerlos debe retirarlos o buscar alternativas seguras. El piso tiene que estar limpio, pero tampoco vamos a exagerar, es un piso normal, una organización y una limpieza de la casa normal porque también hay mamás que exageran y que tiene que estar súper descontaminado el piso. Hay una teoría en medicina que se llama la teoría de la higiene y es que dejar que los niños se ensucien un poquito para que cojan defensas. Eso lo usaban mucho nuestros abuelos, dejaban que los niños cogieran tierra y jugaran con los animalitos en el campo y esos niños a veces eran incluso más sanos que los niños que cuidaban mucho. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Los niños no deben jugar con agua sin vigilancia de un adulto. Nunca deje baldes llenos de agua en el baño, el patio o la terraza. Revise el tipo de juguetes que tienen los pequeños. Que no tengan puntas, piezas cortantes, pinturas tóxicas, baterías expuestas o fáciles de sacar y que no sean de tamaño muy pequeño. Aleje bolsas plásticas de cualquier tamaño, botones y monedas. Así evita situaciones de asfixio. Las escaleras no son para jugar. Manténgalas siempre despejadas de objetos que puedan causar caídas. La cocina es uno de los espacios más peligrosos, sobre todo para niños que ya caminan. Los niños van a la cocina y es un lugar donde no deberían estar, porque en la cocina hay cuchillos, hay elementos cortopunzantes diferentes a los cuchillos, hay electrodomésticos que pueden ser peligrosos como una licuadora y hay líquidos calientes. Entonces, lamentablemente, la mayoría de las quemaduras en la época que no es decembrina es por líquidos calientes. Muchas veces los líquidos calientes también se dan esas quemaduras porque las mamás calientan agua para bañar a los niños y llevan esa agua caliente y la movilizan a otro sitio de la casa. Tienen que tener mucho cuidado en ese momento de movilizar, que no se vayan a resbalar, que pronto no haya una mascota que los haga caer. Ese tipo de situaciones hace que los accidentes con líquidos calientes pasen en la casa. Las alturas es otro tema al que se le debe poner atención. Cuando los niños ya están más grandes, se pueden subir a sillas. Entonces, es muy importante que cerca de los balcones o las ventanas, y no tienen que ser pisos muy altos. O sea, un niño puede tener un accidente o un trauma encefalocraniano severo con caerse de una altura tan pequeña como de un metro. Entonces, no tenemos que necesariamente vivir en unos pisos altos para tener cuidado con las caídas de altura. Entonces, cuando los niños empiezan a subir a sillas, es muy importante que esas sillas no estén cerca de las ventanas, de los balcones, porque los niños pueden subirse a la silla y después caer por un balcón. Hay que tener en cuenta que las barandas sean firmes o que no haya orificios o rejas donde los niños quepan y se puedan caer. Y eso puede pasar no solo en la casa, sino en un centro comercial, en una casa de un vecino, de un familiar, donde de pronto van a hacer una vuelta médica. Entonces, los accidentes, la clave con los accidentes, siempre lo he dicho, es la prevención. Entonces, uno tiene que vigilar muy bien a los niños en todo momento y mirar el ambiente donde se están movilizando. Si el niño se acostumbra mucho a las mallas, tienen que tener presente que cuando vayan a una casa que tenga un balcón y no exista la malla, tienen que estar vigilantes mucho más de esos niños, porque esos niños pueden ya estar acostumbrados a saber que hay malla y tienen una falsa seguridad y puede haber un accidente en una casa donde no haya malla en un balcón. Esa es como la recomendación más importante que le doy a aquellos padres de niños en donde su casa existe una malla en el balcón, porque pueden tener una falsa seguridad de creer que en todos los balcones hay esas mallas. Los caminadores para bebés se han convertido en objeto de controversia, hasta el punto de ser prohibidos por los especialistas. Muchos aseguran que estos aparatos son los causantes de muchas de las caídas y accidentes graves en niños de 0 a 2 años. E incluso, retrasan el desarrollo psicomotor de los niños. También cuando los niños están aprendiendo a caminar, muchos papás usan caminadores. Les digo de una vez, los caminadores no están recomendados por los pediatras en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque les da una falsa seguridad, se ve que retrasa el momento de la marcha, no deja que el niño por sí solo vaya desarrollando sus músculos y su equilibrio para la marcha. Y ellos a veces, en estos caminadores, cogen muchas velocidades y en casas donde hay escalones, pueden caer y aporriarse violentamente la cabeza y tener traumas encefalocranianos severos. Entonces, los caminadores, soy muy enfático con esto, no se deben usar en los niños. Si lo piensan regalar en un baby shower, no lo regalen. Si tienen uno en la casa y se lo quieren regalar a otro niño, no lo hagan los caminadores, no se deben usar en pediatría. La prevención de accidentes infantiles en casa es tarea de todos los adultos, no solo de los padres. Aprender cómo eliminar riesgos en las casas, tomar medidas de precaución y adecuar los espacios para los niños es esencial para brindarles un hogar seguro.